Hablábamos de Elon Musk y eso nos da pie para la columna de Federico Montero. ¿Qué tal? Pero primero los saludamos. ¿Cómo estás, Fede? Acá te saludamos Pili Jiménez y Paula Clachko. ¿Cómo estás? Hola, Fede. Bueno, qué lujo hablar con ustedes, compañeras. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos. El Fede no está en México, está en La Plata. Sí, sí. Me quedé en Argentina igual un poquito con el corazón desgarrado porque la fiesta que se va a vivir en México es un hecho histórico que, bueno, que podemos compartir también desde acá la alegría del pueblo mexicano ante la posibilidad de contar con un proceso. Cualquier alegría nos viene bien a nosotros. Exactamente. Y contar con un proceso tan virtuoso como el que se está dando allá, sin duda también es un impulso para los que tenemos que revertir la situación. Bueno, bueno, Fede, viste que estábamos justo hablando de Elon Musk ahí con Pili hace un ratito. ¿Cómo también Nicolás Maduro lo supo ubicar con nombre y apellido a estos tipos que nos están haciendo tanto daño a esta aristocracia financiera internacional, como dicen los compañeros de... y tecnológica, perdón, como dicen las compas del CLAE, las compas... Te damos pie a tu columna porque ibas a hablar también, ¿no?, de temas similares. Así es, bueno, esta semana se dio a conocer una noticia que podríamos decir, arrugó Elon Musk, sería la pregunta que podríamos decir, porque veníamos siguiendo el tema en diálogo internacional, en particular el enfrentamiento que Elon Musk tenía con la justicia brasileña y con el gobierno indirectamente de Lula da Silva. Recuerdo una columna de Telma Luzani que explicó la escalada que había sucedido en aquel país por la negativa que más tenía de fijar domicilio legal en Brasil y entregar las identidades de muchos usuarios de la red social, antes conocida como Twitter, actualmente X, que se habría comprobado, y la justicia brasileña lo quiere investigar y castigar, que habrían instigado lo que fue el intento de golpe de Estado en las vísperas de la asunción de Lula da Silva, luego de la derrota electoral de Bolsonaro. Ahí se dio un particular enfrentamiento entre la justicia brasileña que empezó a ejercer una serie de castigos sobre la compañía que conduce Elon Musk a través de multas para finalmente terminar suspendiendo la vigencia de la plataforma en Brasil. Se suspendió el uso de Twitter en Brasil e incluso Musk intentó reponer el servicio de Twitter a través de una especie de truco en internet por el cual los servidores en realidad estaban apuntando a otro lugar diferente que Brasil. Y eso fue objeto de una nueva sanción económica contra la compañía que conduce Elon Musk. Bueno, en la última semana todo parece indicar que Elon Musk desencilló y finalmente se allanó a la mayor parte de los requerimientos que le exigía la justicia brasileña para poder seguir operando ahí. Que era básicamente establecer un representante legal de la compañía en territorio brasileño y colaborar con la justicia en relación a todos estos perfiles que habrían colaborado con el intento de desestabilización del gobierno de Brasil cuando fue la irrupción en la plaza de los tres poderes en la capital de Brasilia. Esto implica obviamente un triunfo muy importante no solo para la justicia brasileña sino para el ejercicio de la soberanía de los países de la región y del cono sur frente a la pretensión de estas empresas, grandes corporaciones de tecnología de tener una especie de capacidad de actuar más allá de lo territorial. Y implica también un reconocimiento de cómo las presiones judiciales y el discurso público que enarboló el propio presidente Lula sobre la cuestión generaron una presión a nivel de que los propios inversores que sustentan Twitter presionaran a Elon Musk para que desescalara el conflicto porque le estaba trayendo consecuencias no tanto para la libertad de expresión, para el respeto a la democracia que serían valores que serían valores que serían valores que a nosotros nos interesan, sino para la propia rentabilidad de la empresa que encuentra en Brasil un mercado muy importante para sus operaciones. Alrededor de toda esta discusión y esta confrontación se refería también Lula da Silva en la última Asamblea General de Naciones Unidas sobre este punto y si les parece Pili y Paula lo escuchamos. Bien, dale. Alrededor de toda esta discusión. Alrededor de todo este punto y la. Alrededor de todo este punto y hacer cumplir las reglas dentro de su territorio incluyendo el ambiente digital. Alrededor de todo este punto y el Estado que estamos construyendo es sensível a las necesidades de los más vulnerables sin abdicar de fundamentos macroeconómicos sabios. La falsa oposición entre Estado y mercado fue abandonada por las naciones desenvolvidas que volvieron a practicar políticas industriales activas y fuerte, y fuerte regulación de la economía doméstica. Bien. La falsa oposición entre Estado y mercado cuando los países centrales hoy están incitando a volver a articular estos dos elementos de Estado y mercado para proteger a sus industrias, pero le proponen a los países dependientes que dejen todo en manos del mercado. Un pasaje importante que se leyó como una obvia referencia a lo que se está viviendo en el marco de la disputa en Brasil entre Alexandre de Moraes, que es el presidente, quien fue el presidente del Tribunal Supremo de Brasil y quien encarnó la causa que se lleva adelante contra Elon Musk y en este caso la empresa X. Hay que recordar que el propio Alexander de Moraes, cuando desempeñaba el rol a cargo del Tribunal Electoral de Brasil en la campaña que dio finalmente como triunfador a Lula en las elecciones contra Bolsonaro, se había encargado durante la campaña de suspender varias cuentas de Twitter bolsonaristas e incluso de intervenir para bajar varios posteos que propagaban fake news y que incitaban al odio y en contra del régimen democrático. Para cerrar la columna, todo esto tiene una importancia obviamente en el marco de la discusión más general que estaban planteando ustedes antes en el programa, sobre la injerencia que representan estos grandes magnates de las comunicaciones y particularmente la plataforma X sobre los países que no están alineados con quien hoy es el dueño de la compañía, en lo más que está alineado con estas expresiones del nacionalismo conservador a lo largo y a lo ancho del mundo, pero en particular en Brasil tiene una injerencia directa en estos días porque recordemos que estamos en campaña para las elecciones municipales de Brasil que van a ser un gran termómetro respecto de qué tanto ha podido desde la recuperación del gobierno de Lula en un acuerdo muy amplio que incluye sectores incluso de centro-derecha para frenar el avance del bolsonarismo y recuperar el gobierno, cómo está el termómetro en esa disputa palmo a palmo con un bolsonarismo que sigue vivo en las calles como se demostró en las manifestaciones del último 7 de septiembre y que en este marco electoral va a ser un termómetro importante de cómo están las cosas. Y justamente en este marco electoral la posibilidad de regular uno de los principales instrumentos de lo que ha sido la campaña de la ultraderecha como es X en Brasil se vuelve estratégico. Así que todo parece indicar que hay una que se ganó para el lado de los buenos en Brasil, se logró establecer una regulación para Elon Musk de la mano de la fuerte presencia de la justicia brasileña, el discurso de Lula da Silva y del PT para limitar la injerencia de esta plataforma extranjera sobre la opinión pública brasileña. Veremos cómo sigue la película. Bueno, qué interesante, Fede. Hay que, sí, claro, tratar de, en la medida que los gobiernos progresistas o nacionales y populares o de izquierda que tenemos en la región, tomar conciencia de que hay que poner límites a este poder que se pretende erigir como supranacional, suprastadual y, bueno, ¿no? Está en discusión ahí, por ejemplo, en Venezuela lo declamaban a Elon Musk como un testaferro del Pentágono, porque está esta discusión, ¿qué es primero? Si es el nuevo la gallina. Si es el Estado un instrumento de esta aristocracia financiera y tecnológica o al revés. O en Venezuela creo que fue Tarek Williams, no me acuerdo quién de allá, al revés, ¿no? Lo ponía como al revés, como un testaferro del Pentágono por las vinculaciones directas, por las políticas que por ahí el Pentágono puede llevar a cabo y este tipo como una personificación de una corporación privada sí puede establecer, bueno, pretendiendo pasarse por encima. En Venezuela también se está discutiendo una ley antifascista que pretende poner coto a los mensajes de odio que son los que propagan el fascismo y que conducen a conductas violentas que no quedan solamente en el discurso y en los mensajes de odio, sino que después pasan al acto, como nos pasó acá con Cristina Fernández de Kirchner, que le pusieron la pistola en la cabeza y, por milagro, bueno, la bala no salió y, en fin, la tenemos vivita y coleando y conduciendo a masas del pueblo, pero, bueno, digo, se pasa al acto, ¿no? ¿Dónde están los límites? Por eso es muy importante este antecedente de Brasil, Fede. Bueno, justamente en Brasil se pasó al acto con la instación a la Plaza de los Tres Poderes y la comprobada complicidad de un sector de las Fuerzas Armadas brasileñas, las milicias bolsonaristas, con estos perfiles de Twitter, muchos de ellos que ahora trabajan para mi ley, como es el caso de Cerimedo, uno de los principales impulsores en la Argentina y director de lo que se llama la Derecha Diario, que es un activo militante de las redes, digamos, violentas en Internet. Por eso creo que es una victoria en un momento donde estos nuevos magnates de las comunicaciones pretenden emanciparse incluso de las regulaciones estatales que les permitieron acumular el poder y el desarrollo para llegar a las empresas a hacer lo que hoy representan, que se le pueda establecer un marco de territorialidad y respeto a la soberanía y al marco legal de un país que, si bien tiene una importancia relativa, no deja de ser un país dependiente como Brasil, indica un camino posible a seguir en el marco de las regulaciones necesarias que acompañen esa pelea cultural que vos decías sobre el rol que tienen estas plataformas. Así es, es interesante, es una cosa nada más, pero a mí me resultó interesante una película que está ahí en una de esas plataformas, también imperialistas, pero que usamos y miramos, se llama No Miren Arriba, la verdad que está buena, la recomiendo. No, no, no sé si la vieron, pero tiene que ver. Yo iba a salir a bailar hoy, Paula. Podés mirar una película. Yo sí la vi, yo sí la vi, es la que trabaja. Con Meryl Streep. Sí, y Meryl Streep, la verdad que está interesante. Que hace del profesor que sabía lo que iba a pasar, don't look up, significa no miren para arriba, que venía, el profesor anuncia que va a llegar un meteorito a la Tierra y efectivamente eso sucede, pero nadie le cree. Nadie le cree con el manejo. Con eso no estoy respondeando nada, tengo que genero incentivo para que la gente la vea porque es muy interesante lo que acontece. Todo el manejo de las redes, ¿no? De todo el manejo comunicacional frente a este hecho que ponía en juego la vida de la humanidad y bueno, ¿y cómo pretenden salvarse y de qué manera estos aristócratas? Exactamente, hay un personaje que sería el Elon Musk en esa vida y que al final de la película tiene algo muy interesante, que no vamos a revelar acá, pero que tiene un giro narrativo muy interesante de la película sobre el final, así que podemos recomendar que no mires para arriba. Yo pensaba, Fede, la voy a ver, la voy a ver esta noche, Marche en Pochocle, Pororo o Pururú, depende de la provincia, no, pensaba en esto de si no podemos pensar en un plan sistemático, ¿no? De cómo la construcción, esta implantación del odio viene de los tanques de pensamiento, está financiado, hay muchos actores políticos, geopolíticos, ¿no? Esto de que Elon Musk sea la persona que se ve demuestra que hay una red detrás de esto de una forma mucho más sutil de implantar ideas como el no te metas o como el enemigo interno, ¿no? Incluso de generar condiciones para el pase a la acción. Entonces decían, no, no podremos estar hablando también de un plan sistemático y en este sentido el poder dar precedentes, que Brasil siente precedentes, desde un stop, de una alerta ante esta, a este tipo de prácticas que constituyen subjetividades, que orienta a las personas a actuar y a pensar de determinada manera, ¿no? En lo que sería la guerra psicológica. Muy sutil no es, creo que es bastante odio, porque lo habían suspendido a Donald Trump de la red social Twitter por su discurso de odio. Cuando Twitter vende sus acciones y lo compra Elon Musk, que está ideológicamente de acuerdo con la línea de Trump y Bannon, lo vuelven a restablecer a Trump y se potencia Twitter como una especie de cloaca que propaga todos estos discursos de odio. Y el límite que encuentra, paradójicamente, por un lado es la voluntad de un gobierno como el de Lula en Brasil, que necesita combatir eso para sobrevivir políticamente, la acción de la justicia brasileña para hacer respetar, digamos, la soberanía. Y yo insisto, los perjuicios económicos que podían derivar de la exacerbación de ese conflicto en un mercado como el brasileño, que no deja de ser importante para Twitter. Y ahí me parece que hay una clave, porque si hubiera una coordinación regional de una política así, Brasil, es un mercado importante para Twitter, pero mucho más importante sería el mercado latinoamericano, incluyendo a México y todos los países del cono sur. Entonces, una política para pensar, quizás también, es la posibilidad de una escala regional de esta regulación, como se discute en otros lugares también. Bien. Paso un chivo y con esto nos vamos a la tanda, que acá, Lean, está haciendo señas desesperadas. O si no, el chivo no, porque Flor me va a... Vamos ahora a la tanda. Enseguida, enseguida la hacemos. Vamos.